Usted es la fórmula de la suma de una progresión geométrica, digo aritmética, que es simplemente una fórmula. Y tú dices que es imposible, dice, haya la suma de todos los números impares menores que 100. Impares menores que 100, solo en 1, el 3, el 5, el 7, hasta el 99. Es decir, una serie que tiene por primer término 1 y cuya diferencia es 2, ¿no? ¿Puedo volver a escribir? La diferencia es 2, ¿no? No hay otra. Entonces, no hace falta porque quiero sumar los 100 primeros. O quiero sumar los 50 primeros. 50 primero, ¿no? O no. Los números impares menores que 100. ¿Cuántos números impares menores que 100 hay? 49 o 50. ¿Cómo? 50, no. 49, ¿no? Yo creo que son 49. El primero es 1. El último es 99. Partido 2, ¿por cuántos números hay? 49. Pares de números. Perdona. Ya está. Ya está. ¿Cuánto es eso? ¿245? Está ahí me da 2.450. ¿Vale? El segundo, imposible. Si el primer término... ¿Lo has copiado, no? Me encanta cuando alguien dice imposible. Me encanta. Pues saco los poderes Jedi y... ¿Imposible de qué? Mira. Si tú crees que algo es imposible, para ti va a ser imposible. Eso es obvio. Fíjate, deja de pensar. Si el primer término de una progresión es 17 y el quinto es 9, haya la suma de los 20 primeros. Entonces aquí lo que no tengo es la diferencia. La voy a calcular. ¿Cómo se calcula la diferencia? Fíjate que yo tengo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. 17, 15. Bueno, no. No sé la diferencia. Pero sé que de aquí a aquí hay 9. Pero la diferencia yo creo que va a ser 2, ¿no? Parece bastante obvio. Bueno, 2 no. Menos 2 porque voy restando. ¿Estás de acuerdo o no? Pues así no vale sacarla. Ahora, tú tienes que hacer, claro, C5 es C1 más N-1, que sería 5-1 por D. C5 es 9, C1 es 17 más 4D. Y D sería menos 2. ¿Estáis bien, no? ¿Cuál? 17 pasa restando. Te da menos 8. Esto es una ecuación. Esto es una ecuación. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Ya tengo la diferencia. Ahora puedo calcular, como tengo que calcular la suma de los 20 primeros. Y la suma es el primero más el N por N partido 2. La suma es el elemento 20. En este caso C. C de 20 es C1, que es 17, más 20-1 por la diferencia. Y da menos 21. Entonces, la suma de los primeros 20 de esta progresión sería el primero, que es 17, más el 20, que es menos 21, por N, que es 20, partido 2. 4, menos 40 y da negativo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale?